Mi nombre es Imaya Labreusa. Yo pertenezco a la Red de Nuestra Unidad de Derecho Humano a Mujeres y Jóvenes y estamos organizando esto junto con la feminista de las Manas Mirabal, con Mis Derechos Nozdemetas y otras organizaciones de la sociedad civil como el Yucle de Apoyo a la Mujer y muchísima gente que se siente indignada y que está molesta y que no quiere seguir con esta postura de conformismo y de espera. Nosotros ya nos vamos a esperar. Gracias. En la tarde de hoy, diversas organizaciones y personas, amigas, no solo organizaciones feministas, también de otras organizaciones, lo hemos citado en esta tarde para de manera simultánea con un incendio de vela que hay en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia en Santo Domingo, de igual manera en Moca y de igual manera en Monado, estamos aquí. Y aunque el caso que ha trascendido fue el caso de Anivel, estamos por todas y cada una de las mujeres que una vez han denunciado que son víctimas de violencia, pues no reciben los niveles de protección necesarios. Estamos aquí por la joven de Atos del Yaque, que hace apenas seis meses el agresor tenía una orden de arreto, orden de arreto que nunca funcionó y que al final todavía llega y la está acechando y ella se acerca al cuartel de la policía de Atos del Yaque y le dicen que espere que llegue otro policía para el que estaba saliendo y esa espera le costó la muerte. Estamos aquí por Miguelina, la joven de Pueblo Nuevo, que ustedes recuerdan a sus tiempos también, que aunque no trascienden esos casos, son muchos lo que a diario suceden en nuestro país. La justicia que tenemos ante alegaban que las mujeres no denunciaban. Ese mito se le cayó. Hemos trabajado con las mujeres para que cuando se sientan amenazadas, agredidas, lo denuncien. Sin embargo, cuando lo hacen, no reciben los niveles de protección que ameritan. Cuando van y le dan una orden de alejamiento, nadie le da seguimiento a ver si esa orden de alejamiento se está cumpliendo. Cuando le dan una orden de arreto, tampoco eso se cumple. De manera que hoy estamos aquí diciéndole a las autoridades y sobre todo al sistema de justicia que los hombres y mujeres que creemos que una vida digna, una vida libre es importante y es posible, estaremos de pie denunciando sobre todo los niveles de indiferencia y de silencio que tienen principalmente las autoridades. Que yo digo, lo primero que no están sensibilizados frente al tema de las mujeres son ellos. Y ellos son los primeros que tienen que sensibilizarse. Y para eso deben de definir políticas públicas. Debe de haber un presupuesto que no sea el presupuesto cenicienta que hasta ahora se maneja. Menos de un 2% del PIB para trabajar el tema de la violencia. Entonces, nosotras creemos y estamos aquí levantando nuestra voz de protesta. Diciéndole a las autoridades que no estamos conformes y diciéndole a la población que la violencia no debemos de ser indiferente ante ella. No debemos justificarla, pero mucho menos callarla. El tema de la violencia contra las mujeres por su condición de mujer es un tema que le compete a toda la población, pero principalmente a nuestras autoridades. Por eso, en esta tarde, este encendido de vela frente al Palacio de Justicia como símbolo de que es el espacio o los responsables de administrar la justicia. No podemos seguir las mujeres en la calle con tantos niveles de inseguridad. No podemos seguir desprotegidas. No es posible que cuando una mujer decida no continuar una relación, lo que les espere, sea la muerte. Gracias. No más violencia contra las mujeres. ¡No más violencia contra las mujeres!